Martín en Guayabao, cuantas guayabas maduras Y los dos a Daniel José y el pequeño Joan Manuel Los sigo de mi compadre Daniel Ortiz y Pilar En agua de Dios Martín en Guayabao, Martín en Guayabao, Martín en Guayabao, cuantas guayabas maduras Ahí si ven un rico comiendo con un pobre todos los días El rico le debe al pobre, pues el pobre es la comida Martín en Guayabao, Martín en Guayabao, Martín en Guayabao, cuantas guayabas maduras Yo como caso zapatero, que zapatero salao, trabajo bajo de un palo, el palo se le ha secado Martín en Guayabao, Martín en Guayabao, Martín en Guayabao, cuentas guayabas maduras ¡A gozar, mi gente! ¡A bailar! Y este sabor lo bailan Guido Ruiz, Sergio Pérez y Jonathan Martínez, el popular Honda Modales a un hermano, toque Rey, toque Para que goce Jorge García, baila o dale, baila ¡Aía! ¡Aí! Juan Cabo Urbano y el alcalde Papi Ibarra Allá en Manaure, tierra sabrosa Sabrosa es la vida del chofer, la del músico y del policía Sabrosa es la vida del chofer, la del músico y del policía Porque gozan de la simpatía, siempre en el amor de la mujer Porque gozan de la simpatía, siempre en el amor de la mujer ¡Ay papá! Siempre está en nuestro corazón el viejo ¡Que vive el cacique! ¡Que viva! Y con mucho afecto a mi amigo Javier Peñeranza en Cucuta ¡Y se formó! ¡Se formó! ¡Se formó! ¡La barranca! ¡Esto es lo que le gusta a Luis Fernando y Nazario Freyja! ¡Que viva! ¡Mantale su apoyo! ¡Ay! ¡El día que Miguel se muera! ¡El día que Miguel se muera! ¡El día que Miguel se muera! ¡Todo esto que vamos sellando! Y ojalá que ustedes lo vieran, también con el que es santo ¡Oye tú que esperas! ¡Saca a tu pareja! ¡Baila, goza, disfruta! ¡Mueve las cabanas morenas! ¡Y así recordamos al gran Pancho Garzón! ¡Con mi compadre Ale Ramírez! ¡Tírala, pavé! ¡Todo el mundo lo desea! ¡Todo el mundo lo desea! ¡Y cuando se quiere se puede! ¡Porque Dios me dé! ¡Dios me dé! ¡En cualquier parte que sea! ¡Y el detrás que son mentiras que hagan las pruebas y verán, pequeño Juan! ¡Ay! ¡Mi papá que es un maestro! ¡Mi papá que es un maestro! ¡Y lo recuerdo todos los días! ¡Porque Dios me dé! ¡No muerto! ¡Que se muere toda la vida! ¡Señoras y señores! ¡El casillo de la Junta Dios me decía! ¡El artista de todos los tiempos! ¡Nos lo recuerdo! ¡Y a veces que seede! ¡En cualquier parte que se desciadeaba de la Junta Dios me decía! ¡Nos lo recuerdo! Ve aquel cual el lado de y los parques me decía! Gracias por ver el video.